Cajamarquinas y Cajamarquinos, al celebrarse este primer día de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras, reconozco y felicito su esfuerzo, sabiduría y entrega para sacar adelante a sus familias, empresas o instituciones y hacer grande a nuestra región y a nuestro país. A ti, hermano agricultor, que desde muy temprano labras la tierra y que además cumples con tu deber de rondero, sin nada a cambio, para darle seguridad a las familias de nuestra región, obreros y amas de casa, pilares claves y sustento de su familia. Hermano trabajador de salud, de educación, de agricultura, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, mi sincero reconocimiento por la virtud del trabajo para aparancar el desarrollo que aspiramos construir. Gracias por su aporte, gracias por su perseverancia, gracias por su sacrificio y valor. Junto a ustedes, construiremos una gran región. ¡Feliz Día de las Trabajadoras y Trabajadores Cajamarquinos!